Hace 8 años, cuando este canal apenas tenía 100 suscriptores, se subió un video que en un principio no tenía intenciones de hacer, ni mucho menos subir, ya que era poco lo que sabía del tema. No obstante, me arriesgué y el resultado final fue el video más visto en el canal hasta la fecha. Y pues, ese video consistía en memes sobre una personalidad mexicana que hasta hace unos días abandonó este mundo, pero no los corazones de muchos mexicanos. Y hoy, con un poco más de experiencia en el tema, hablaremos sobre Chabelo y su legado. Javier López Rodríguez, más conocido por su nombre artístico Chabelo, nació un 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Sí, Chabelo tiene doble nacionalidad, ya que nació en Estados Unidos, pero sus padres eran mexicanos. La juventud de Chabelo fue especial, ya que casi lo envían a la guerra de Corea, cuando Chabelo tenía que ejercer su servicio militar en Estados Unidos, ni bien cumpliera los 18 años. Como el conflicto acabó antes del servicio militar de Chabelo, esto le dio la chance de volver a México y estudiar medicina. La vida de Chabelo cambiaría para siempre cuando en 1952 conoció al productor Luis de Llano Palmer, quien le daría la oportunidad de trabajar como asistente de producción en lo que alguna vez fue el Televicentro, propiedad de la alianza denominada Telesistema Mexicano, hoy conocido como Televisa. Esto a largo plazo generaría en Chabelo el deseo de estudiar actuación y abandonar la medicina, dando como resultado pequeñas participaciones de Chabelo en Televisión Mexicana y su apodo, el cual fue resultado de un chiste que hizo Javier sobre un niño llamado Chabelo. No sería sino hasta el año 1967 cuando Chabelo daría el golpe en la Televisión Mexicana con su programa familiar, en familia con Chabelo, el cual en algún punto llegaría a varios rincones de Latinoamérica. Es así como Javier López nos presentaría a su icónico personaje Chabelo, y el cual veríamos cada domingo hasta el fin del programa, un 27 de noviembre del año 2015, luego de 48 maravillosos años. Sin embargo, durante ese lapso Chabelo marcaría la infancia de muchos niños y del internet con un dato no menor. Chabelo la rompió en Televisión Mexicana, conoció a grandes figuras de la misma e incluso tuvo un paso por el cine mexicano, eso nos queda claro. Pero cuando llegamos al nuevo milenio, Chabelo no lo esperaba, pero se convertiría en una influencia para los memes debido a su longevidad. Pues, si recuerdan lo que les dije, Chabelo conoció a varias figuras mexicanas, pero también vio como estas figuras pasaban a mejor vida mientras Chabelo continuaba con su programa. Y eso también aplica para momentos históricos. Cabe acotar que los memes sobre Chabelo nunca buscaban ofender, por el contrario, buscaban tomar este elemento con humor. Incluso Javier López mencionó que este aspecto no le incomoda. A fin de cuentas, no insultan a su personaje ni a su persona. A continuación haremos mención a ciertas cosas que los internautas tomaron en cuenta para estos memes. No nos explayaremos mucho. Prácticamente Chabelo se crió durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que él nació en el 35 y la guerra duró entre 1933 y 1945. Chabelo presenció la llegada de la televisión a blanco y negro en México, ya que ésta arribó al país en 1946. Prácticamente Chabelo presenció la edad de oro del cine mexicano. Chabelo presenció el maracanazo de 1950, vio a Pele, Maradona y recientemente a Messi levantar sus copas del mundo. Es más, Chabelo es de los pocos mexicanos que logró ver a su selección jugar su último quinto partido en 1986. Chabelo vio el surgimiento de los celulares y del internet e incluso su inevitable evolución. Durante toda la vida de Chabelo hubo ocho papas. Literalmente Chabelo vio el inicio y fin de la Guerra Fría. Y como se le cita en el pastel y para no alargar el video, Chabelo vio como su compañero de películas, Martín Ramos, mejor conocido como Pepito, fallecería en 2001 a la edad de 53 años. Ya sea por los memes, por su trabajo en cine o televisión, Lo cierto es que pese a su fallecimiento el pasado 25 de marzo del 2023, nuestro querido Chabelo sigue y seguirá dando de qué hablar dado a que nadie olvidará su inolvidable programa, ni mucho menos sus películas con Pepito. Asumo que de ellas la más llamativa es la de Chabelo y Pepito contra los monstruos, ya que es un crossover inolvidable entre Chabelo y las criaturas de Universal en una época donde el copyright solo era una palabra. A Chabelo lo conocí por su programa una vez que coloqué el canal de las estrellas hace ya mucho tiempo. No sé si ese canal aún exista, pero recuerdo que subían películas y series mexicanas, entre ellas en Familia con Chabelo. Eventualmente descubriría su película contra los monstruos cuando era detective y un genio de la lámpara. Siempre recordaré su vocecita de niño y su irreverente forma de ser. También se encuentro con la chilindrina y la cual encontrarán en la descripción. No les miento que cuando hice mi video de memes tuve mucho miedo de que me critiquen por algunos memes, pero me sorprendió el cariño que los mexicanos le tuvieron a Chabelo y el apoyo que le dieron al video. Eso como una anécdota del canal, de las pocas que voy a dar. Terminaré esta parte mencionando que los memes van y vienen, pero una leyenda como Chabelo es para siempre. Desde este pequeño rincón otaku le deseamos lo mejor de lo mejor a Chabelo. Donde quiera que esté, que no tenga la menor duda de que todos los niños de México y Latinoamérica lo recordarán. Ya sea por algún meme random que vieron en internet, un video en TikTok o sus inolvidables películas. Sin duda alguna, Latinoamérica perdió a otra gran figura. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Sin más que decir, ya saben qué hacer y yo solo me limitaré a decir que este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.